pero no lo veo donde está axel vega mira julia tú te llevas el cheque pero hazle un chantaje o algo, tiene que pagar un almuerzo pero viene o está de camino y como todos ustedes saben pues el empleado del mes siempre se lleva sus chequecitos de regalos va a lucir el... oye el departamento de ventas sigue vale, oye esta vez es en Río Piedra quien será, vamos a ver yo creo que está aquí bueno, pero yo sé que vamos a compartir contigo Bernet Duran, donde está Bernet Duran? Bernet vale, la camineta larga, sube ahí la ven, modelando viene adelante, adelante ahí tiene el regalito, el chequecito la... la quita que dice Bernet Duran Sabino, ¿verdad? por ser escogida como empleada del mes de diciembre de 2014 tu compañero Tuno Radio Group hoy 12 de diciembre de 2014 así que... va a estar... empleado del año 2014 bueno, vamos a decir el nombre tiene estradilla entre... alguna de las cositas de una estradilla en Rincón of Decis entre en el premio y diga quien va a ser le toca también departamento de venta lleva tres palos porque noviembre, diciembre ya habrá empleado del año vale y... y... y es en Río Piedra así que... a ver... Zaina que me la viste si Juan... consiguen... 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 por favor y tráimela yo la conozco hace mucho, Zaina es lo que tengo que decir es de la gente mía original Zaina Polina Gómez Wanda Vaya 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 Par de tres viene por aquí un aplauso para Wanda para nuestra empleada del año 2014 y cierto es ella tiene muchos años desde Caguas la plaquita dice Wanda Martínez por ser escogido por tus compañeros como empleados del año 2014 12 de diciembre 2014, señores, en Logans, Bogotá, así que...